Hola de nuevo Soy Jesús Calleja Chicos y chicas Calleja Estamos aquí donde lo hemos dejado El otro vídeo ya lo he quitado Lo he borrado y bueno, estamos aquí en las escaleras Y tal, antes había visto Un tío aquí haciendo ejercicio Haciendo así con los puños, caminitas Caminaba y lógicamente Yo veo a una persona haciendo ese tipo de ejercicios Por aquí en plan boxeo así Y esto yo me cago, por un momento me he cagado Pensaba que tal, ¿sabes? No he podido ir para este lago antes Porque lógicamente no estaba al paso de cerca Ni las escaleras y por ahí No he podido ir, así que me he tenido que Arriesgar a que ese Me pegara un poquitazo, pero por suerte no me ha pegado Estaba haciendo ejercicio, tal cual Y tal, que no me parece mal Que hagan ejercicio, pero ver a un tío yendo por así Yo pienso un poco que no anda bien, pero bueno Estamos por estas escaleras Y tal Son Las Son las 5 y 4 de la tarde, tengo un 65% de batería Y Mi amigo Josep no me ha llamado En estos segundos que he estado Quitando el vídeo y borrándolo de la galería Y tal, por lo tanto Podemos confirmar 100% que al no fake Que mi amigo Josep no va a quedar hoy Ni me va a llamar, ni mierda, es un cabrón, ¿vale? Ya está Pero bueno No está obligado a quedar, pero al menos Avisa si vas al final O no a quedar Si sabes que he salido No me dejes el mensaje en el whatsapp, llámame Y no lo está haciendo, pero bueno, vámonos Hay que tener cuidado porque ahora Por la parte en la que estamos yendo O por la que vamos a ir No debería haber mucha gente Pero ya sabéis que por aquí arriba A la que salga ahora Puede ser que haya más gente Porque es más turístico Vámonos No me... Uh, hay mucha gente con bicis ahí ¿Qué me estás contando? Vale, en esta parte en concreto Ahora no hay mucha gente Pero estoy viendo muchísima gente Con bicicletas ahí Y... A la que crucen para acá va a ser un puto follón La única persona que estoy viendo Alrededor mío Aparte de las que estén pasando Por el otro lado Y tal Es a un señor Que está sin camiseta ahí Que me está mirando Bueno, a laña no Y bueno Bicicletas que van Cuidado, eh ¿A dónde van? Vale, el grupo de ciclistas esos No sé si son turistas o qué Pero... Están yendo para allá Arriba Que es casualmente por donde vamos a ir Pero bueno, eh No vamos a ir exactamente por donde los ciclistas Vamos a ir Eh... Vamos a pasar rápido El paso de cebras Hay que ir al parque ese de ahí Vale, hemos pasado los pasos de cebras Sin problemas Vamos a ir a entrar en este parque Este parque tiene esos caminos Que son un poco raros Que conectan con... Con las... Bueno, con las... Con los caminos esos Que llevan hasta allí Que es raro que un parque Eh... Tenga caminos que conectan con otras cosas A menos que sean calles Ahí he visto Creo que a dos chavales No sé si hay una chica entre ellos Pero... Igualmente vámonos de aquí Porque no quiero que ningún chaval joven Ni polla niña Uy, hay un tío ahí, eh No quiero que ningún chaval joven Ni joven ni adulto Ni nadie se entere De que estoy yendo por aquí Porque al igual Son mala gente Y nunca le sabe Si puedo tener algún tipo de problema Eh... Lo que me estoy preguntando siempre Es estas escaleras Que ya las he visto, por cierto ¿A dónde puta mierda llevan exactamente? Hay un tío ahí Es que no sé a dónde lleva, tío No sé tampoco si se puede bajar por aquí Si están estas escaleras es porque ahí Se puede bajar Pero es que no sé A lo mejor se puede ir hasta cierto punto Y luego ya no puedes pasar Uy, y... Buah, perdonad por el estornudo Madre mía, el sol y todo Vamos a ir por aquí Por aquí arriba hay un tío Por aquí arriba hay un tío Con camiseta verde o amarilla O algo así Y bueno Estuve por aquí hace poco Y no había mucha gente Por suerte O la gente que... Las dos o tres personas que pasaban por aquí Que iban para allá O venían para aquí Eran hombres y mujeres Una chica estaba Escuchando música Leyendo un libro El otro tío llevaba tal cual Pero por la parte de aquí vi un grupo de adolescentes Con una o dos chicas Y se me quedaron mirando Y no pegué ningún sprint Pero sí que es verdad que... Es que es verdad y es cierto que salir ahí rápido Por si acaso Sabían que iba para allá y me iba a decir algo Que por suerte me vieron Pero no se atrecaron y me dijeron nada Vale, yo creo que las escaleras esas llevan por esa parte Este camino entre comillas Pero no sé Algún día O yo solo O con alguien le diré Que baje Esas escaleras o algo Porque... No sé Estos caminos son 100% Que se pueden hacer Pero no sé Estoy oyendo voces de allá abajo Creo que vienen en el campo este de rugby ¿Cómo pica el puto sol? Tengo que deciros otra cosa Este vídeo a lo mejor sí que lo subo en privado Depende de cómo quede Ya sé que al principio he criticado a mi amigo Josep y estas cosas Pero vamos a dejar de lado esto Y vamos a intentar hacer que el vídeo sea mucho más normal y más guay Y depende de cómo quede Puede ser que lo subo Aquí están las escaleras estas Apenas se ven Y bueno Que ya bajamos una vez en algún vídeo El problema es que el vídeo No sé si el vídeo que subí del túnel bajaba por aquí O enseñé todo esto No sé Ni idea Espero que en agosto poder ir por aquí tranquilamente y sin problemas Y grabar y subir vídeos en privado de esto Estoy atento Estoy mirando atrás porque no hay nadie Pase gente o no Yo solo voy mirando atrás No soy una persona de mirar muy atrás Pero Lo tengo que hacer Y más si voy solo Y bueno Posiblemente este vídeo lo suba en privado Depende de cómo quede De cómo quede, perdón Y bueno He oído voces de ahí Del campo de rugby Y bueno Vamos a ver La putada es cuando llegue a lo del túnel No sé si seguirá habiendo las Seis personas Por así decirlo Que habían O habrá más gente Uuuuh Hay gente ahí Chavales Hay una mujer con un niño O algo ahí No me dijo que toquen los huevos Uuuuh ¿Por qué? Un hombre Una mujer Uuuh Aunque parezca que aquí no hay gente Sí que hay gente Vamos a grabar por delante Vamos a grabar hacia delante Y nada Eso no Vamos a grabar hacia delante Y pasemos ¿Vale? Puede ser que estos vayan a escalar al túnel Y lo vayan por ahí No sé Ya Por ahí este es el sitio que no sé si tiene alguna relación no sé si tiene alguna relación con el túnel de la focharda, que es como se llama el túnel donde escalan, porque aquí también hay cosas de escalada y tal y bueno, hay una puerta abierta ahí no sé si aquí he visto muchos niños más pequeños que yo, lógicamente padres o monitores escalando aquí supongo que es un sitio que o te tienes que apuntar, o ser pequeño, o en las moscas o cualquier cosa para estar aquí y escalar y hacer este tipo de actividades pero bueno, no sé, no tengo ni puñete la idea pero bueno, está en un sitio que no queda muy bien, porque está perdido es un sitio que está en medio de la nada y no queda demasiado bien, tendría que ser los bichos tengo una mosca o algo tocándome las narices y el zumbido lo he oído muy, esto es una mosca de estas cojoneras que me ha estado siguiendo vamos a intentar salir de aquí ya creo que el chico, la chica esta ha entrado aquí así que vamos a intentar así que ir grabando y todo, tengamos cuidado, a ver, no han pasado ningún vehículo ahora, pues tengamos cuidado es el sitio este, ¿vale? está abierto además pues bueno es de escalada y tal puede ser que tenga algo que ver con puede ser que todos son catalanes, eh, catalinos, tío vale, aquí está la entrada como podéis ver y bueno es lo que hay hay gente ahí dentro, eh todos son catalanes, son catalinos y está abierto esto cierra alguna vez porque no tengo ni puta idea tendría que pasar por aquí en días festivos domingos o en agosto porque no sé si esto llena o siempre está abierto a mí me encantaría en el fondo que cerrara esta mierda porque podría pasar por aquí perfectamente bueno, por lo del túnel no porque por el túnel siempre va a haber gente, ¿sabéis? aquí está el campo de rugby os juro que he oído voces ahí, eh y no hay ni Peter aquí alguna vez juega alguien a rugby o algo, a ver sé que es verdad que creo que las veces las pocas veces que pasé por aquí vi a un niño chutar una pelota de fútbol de hecho hay hay una pelota de fútbol o de rugby o no sé qué polla y bueno en el túnel va a haber alguien cien por cien hay una valla ahí que me está empezando a calentar la valla no sé cuánta gente va a haber pero cuidado pues esto os prometo bueno, os prometo no os prometo nada pero intentaré prometernos que algún sábado algún domingo, perdón días festivos o por la mierda pasar por aquí porque no sé si el túnel va a haber gente pero quiero ver si ahora en agosto que son días es un mes que mucha gente se va de vacaciones domingo si esto intentaré pasar por aquí para ver si el sitio este el centro este de escalada cierran o no si cierra de puta madre porque puede grabar por fuera y enseñaros lo mejor pero si hay gente ahí pues si un poco tal cual pues me van a mirar creo que las voces que he oído o tenía hipo y un eructo perdonad son de son a lo mejor son del campo del túnel que resuenan de tal manera que parece que hay alguien aquí hay gente ahí uy son chavales tres tíos un chau un chau y Gracias por ver el video. 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 Y básicamente la gente de ahí dentro, muchos de ellos tienen unas pintas así un poco como que me parecen... Tienen pintas así como de hippies... He visto los tres chavales que he visto allí, que no sé si los he enfocado bien... Tendrían bastantes menos años que yo y tal... Y uno era bastante más de esto y estaban fumando... No sé si un porro o qué... Y bueno, estaban los tres sin tamisetas, si mal no recuerdo... Y fumando, ¿vale? Así que ya si fumas, ya sea de joven o de mayor, puede ser que no seas tan buena persona... O mejor sí, sabéis, pero bueno... Ahora estamos ya por la pista de atletismo... Estamos yendo por... Donde en teoría había ido... Ahí están las escaleras por las que he subido... Y por donde hemos terminado el video anterior y bueno... Visto lo visto y todo el rollo... Puede ser que este video sí que lo suba, intentaré ocultarlo... Y tal... Ahora cuando llegue a casa... Podré a cargar un poco más el móvil... Mientras subo el video en privado... Y todo el... Jodido... Rollo, ¿vale? Así que... Bueno, no sé cómo titularé el video si lo subo... Porque ya me cuesta mucho hacer títulos... Además de que para qué, porque quiero meterle un título si no lo va a ver nadie... No lo voy a ver ni yo, pero bueno, al menos... Un recuerdo, ¿vale? Díos de recuerdo... Y tal... Ah, espero... Que al llegar a casa... Mi madre no me diga nada... No sé para qué he llegado... Que he venido aquí y todo el collón... Y me voy para casa ya... Vale, eh... Es que eso... Vale, tengo un 50 y... Ahora os digo la batería y todo... Porque no veo nada... A pesar de que tenga la iluminación con nosotros... No veo una mierda... A ver... 57% y son las 5 y media... Así que... 5 y media... Y nos vamos para casa ya porque... Mi amigo Josep... No creo que vaya a venir... Ni nada... Así que al menos estaremos en casa... Haré... Mis pocas cosas... Y poco más... No sé que me ha ido a la tía esa ciclista... Que tenía buen cuerpo, eh... Pero... Vámonos... 5 y media... Repito... Mi amigo Josep no se ha contactado conmigo... No me ha llamado ni nada... Para decirme... De qué edad... O no... Y bueno... Ahora cuando llegue a casa... Veré si tengo algún WhatsApp de él... Independientemente de la respuesta... Pues... Veré el mensaje y no le contestaré... Porque... Básicamente no voy a creer... Hay un tío ahí, eh... Vamos a enfocar... Adelante... Ese tío era un chaval... Con mochila... No sé si irá... Al túnel... A escalar... O a la pista de atletismo... Pero joder... Pero... Joder... Me ha mirado con una cara de gilipollas... Pero bueno... Hay un tío ahí como haciendo ejercicio... Con pesas o algo... Son pesas, ¿no? Son pesas... Creo... Está moviéndose... Y no sé si son pesas lo que tenía ahí... Pero estaba haciendo ejercicio con pesas... Me parece... Me parece... Bueno... Ahora al bajar es cuando más cuidado tenemos que tener... Porque... Aunque estemos cerca de casa... Cuidado no solamente porque me pase algo... Que es bastante difícil que me pase algo cerca de casa... Sino porque no quiero que me vea ningún conocido... Ningún hijo o hija de puta que pueda adelantar a mi madre... Sigamos... A pesar de todas estas críticas e insultos... El vídeo lo voy a subir en privado, ¿vale? Me da igual... Lo voy a subir en privado... Este sí... Ahora llegaré a casa... Repito... Como he dicho antes... Llego a casa... Cargo el móvil... Subo el vídeo en privado... Y... Una vez esté subido a mi canal de YouTube... Lo volaré de aquí... De la galería... Espero que mi madre no sepa nada... Y... Todo el coño está... Vámonos... Y... Bueno... Llegar a casa... Pero... Depende de... Esto... Va a merecer la pena... O la pierna... Dar un rodeo... Por si acaso... Va a merecer... Jodidamente la pena... No sé... Hasta qué punto voy a seguir grabando... Pero es que... No debería de seguir... De grabar mucho más... La verdad... Uh... Me ha caído algo... Vale... Fue por aquí... Yo bajé por aquí... Y... Y al principio de todo... De allí... Bajando... Bajando... Y en las escaleras de allá... Vi... A... La vecina que... Bueno... A esa vecina que ya he dicho... En 30 de las ocasiones... Que es una hija de puta... La vi subir... Cuando yo estaba a punto de salir... Y tal... Yo seguí porque... Lógicamente no... Pensaba que iba a decir nada... Ni... A mi madre y todo el coño... Y bueno... Si... Ahora que lo sé... Si... Más o menos yo la veo... Y que no me ve... Voy a retroceder... Pero vamos a ir por aquí... Espero que ahora... No esté la gente que he visto antes... Gran chicos y chicas... Por ahí... Parejas, ¿no? No adolescentes... Ya... Mayores... Con sus mascotas y tal... Porque quiero bajar por ahí... Quiero ir por ahí... Y que le den por culo... Quiero ir a casa ya... Repito... No sé hasta qué punto voy a... Seguir grabando... Porque... No quiero grabar tampoco mucho mi calle... Ni hasta casa... Porque a partir de ahí... Sabéis que ahí sí que hay un poco más de gente... Y por si acaso mi madre está en la calle... Si mi madre me voy a grabar con el móvil... Sospechará de que he venido... Aquí a Montjuic... Aparte de que mi madre también se... Quejará de que me pueden robar el móvil... Que es cierto que me lo pueden robar... Vaya por donde vaya... Pero... Joder... Uy... Aquí... A pesar de que oigo mucho silencio... Y que no veo a nadie... No me voy a fiar... Aquí tiene que haber alguien cien por cien... Uy... Estoy oyendo algo... ¿No hay nadie? ¿En serio? No me fío... Creo que ahora no hay nadie... Si no hay nadie puedo bajar... Irme para allá... Hay un par de bancos que parece que como que estén... No sé si porque los han pintado o que puta mierda... Pero están como... Con cinta... Como... Indicando que... No debes de... Sentar... Ya vamos a bajar... Por fin... En el primer vídeo... Que empieza un poco más arriba... Aquí sí que había gente... Que os lo he dicho... Pero el vídeo ya la he borrado... Y tal... Y bueno... Oigo muchas cosas crujir... Pero no veo a nadie tíos... Pueden ser animales... En plan pájaros y tal... Pero bueno... Yo he ido por toda esa rampa... Ahora que estamos en este vídeo... Yo he ido... Yo he subido por ahí... Espero que no haya nadie ahora... Porque si que nadie por aquí... Media vuelta eh... En vez de subir por esas escaleras... Que es lo que quería haber hecho... Pero había esa gente... Y no he subido... Como he dicho en el primer vídeo... Pues... Me he dado toda la vuelta... Por aquí abajo... Por esta parte de abajo... Y he subido... Hasta esta... Rampa... Por este camino... Que empieza aquí... Vale... He ido por... He ido por aquí abajo... He ido por el camino... De aquí abajo... Y he llegado a esta parte... Y por aquí... He subido hasta allí... Y me ha... Y aquí he podido subir... Por ahí arriba... Que es donde he empezado... El primer vídeo... Y he visto... Pues la gente... Ahora por suerte no hay nadie... Puedo ir por el parque... Libremente... Me puedo cagar en la cona... Que no me ve nadie... Y bueno... También... Podría haber... Subido por el otro sitio... Por el principio... Por el que... He dicho que... No debería de bajar... Por si veo vecinos y tal... Pero... Si no he subido por ahí... Es porque... Al subir... Para allí... Mi madre se puede asomar... Por la ventana... Y me podría ver... Y todas estas cosas... Así que por eso mismo... No he subido por ahí... Esto está pintado algo... Si no... No se puede sentar... Nada más... Como que el banco brilla mucho... Yo creo que está... No sé si recién pintado... O lo han intentado pintar... No sé qué... Porque no se... No se puede sentar... Están estas cintas... Y tal... Aunque con el sol... Se habrá secado ya... Pero... Mirad las pintas que tiene... Esto tiene pinta... De que aquí han barnizado... O han pintado algo... Pero bueno... Una paloma... ¡Ahí! No hay nadie... Así es como me gustaría... Podría que estuviera... Muchos parques... Calles en general... Bastante vacías... Sin problemas... Sin ningún tipo de... Persona que pueda... Eh... Parecer... Mala... ¿No? Así decirlo... Y bueno... Aquí está la fuente... Voy a hacer un pausa... Y voy a beber... Así que... Hasta ahora... Vale... Ya he bebido en la fuente... No sé si podréis notar... Que estoy un poco mojado de aquí... Pero bueno... Eh... Debido a que... No me voy a... Arriesgar... Y a sentarme en los bancos... Eh... Lógicamente... El agua estaba bastante bien... Estaba decente... Ni fría... Ni fría... Ni muy fría... Ni nada... O sea... Decente... Bien... Y tal... Así que... Lo que voy a hacer es... Sentarme un momento... En estas escaleras... Porque voy a bajar por aquí... Iré por allá... Tal vez... Y todo el rollo... Así que... Voy a sentarme aquí... Un poco... Como para descansar... Y todo el rollo... Que bien se está... Ahora que no hay... Gente por acá... También... Hago bien en volver a casa ya... Porque... Aparte de que... He dicho que no quiero estar mucho gato solo... Eh... Tengo ganas de ir al baño... Vale... Así que... Ahora cuando llegue a casa... Ir al baño... No tengo ganas... Ganas muy fuertes... Pero... Eh... Tengo ganas de ir al baño... Pero... Me puedo aguantar un poco... O sea... No... Ya sé que es mal aguantarse... Pero no son ganas muy fuertes... Y bueno... Vamos a ver que ruta puedo trazar para ir para casa... Porque lo lógico sería ir por aquí... Y bajar por allá... Pero es que... Cuidado... Que no quiero que haya nadie asomado... Vámonos... A medida que vaya avanzando... Iré viendo a ver que ruta trazo... Lo bueno sería... Bajar eso... Pero ahí hay un bar... Pero bueno... La gente de Bármela tendría que sudar bastante... Y por ahí ya... Bajar las escaleras... Pim, pam, pim, pam... Y todo el rollo... ¿Veis? Tendría que bajar por ahí... Donde está esa... Ese camino... Cruzar ese paso de cero desde allá... Y luego... Girar a lo que viene siendo para... Para allá... Girar a esa dirección... Para allí... Después de eso... Ese segundo paso de cero... Ir para allí... Y ya estaría... Lo que viene siendo en casa... Pero bueno... Vamos a ver... Vamos a ver qué hago... Es que... Vamos a ir bajando... No veo mucha gente pasar por ahí... Eso es lo bueno... Pero a la que pase... Bastante gente... Me voy a rayar bastante... Además de que no tengo las llaves... Es verdad... Uh... Esperad un momento... Voy a sacar las llaves... No estáis viendo nada... En el vídeo... Porque estoy sacando las llaves... Porque quiero tenerlas... Preparadas... Porque si no... Va a ser una apurada esto... ¿Vale? Vale... Vale... Perdona... Ya tengo las llaves... Las he guardado en el bolsillo... Y vámonos de aquí... También es cierto que mi madre... Podría estar en la residencia esta... Pero confiemos en que no... ¿Vale? Estoy viendo algo en silbar... Y espero que no sea mi madre... Que haya ido por acá... Y me haya visto... Vámonos... Vale... No me ha visto nadie... Mi madre no está viendo... No me está viendo... ¡Vámonos de aquí! ¿Qué es lo que pasa?! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Deja de vivienda aquí. Deja de vivienda aquí. Vale, venía detrás mí una tía que no me he fijado hasta que he oído los pasos. Y bueno, ya estamos aquí en el pasaje de mi casa. No he hablado, he ido en silencio y bueno. Ya estoy en el portal de mi casa, así que voy a terminar la grabación aquí. Subiré el vídeo en privado. Nadie me ha visto, así que, dicho esto, me despido. Y espero que os haya gustado el vídeo, chicos y chicas Calleza. Aunque no lo vais a ver porque va a ser en privado. Y me despido y hasta el próximo vídeo, chicos y chicas Calleza. Adiós.